¡Muy buenas tardes a todos y a todas! Nosotros somos los Carrings Metallics de la Universidad de Vic y vamos a enseñaros un poco cómo nos hemos organizado un poco para llevar a cabo la construcción de este robot. Hemos dividido la presentación en un poco el equipo, quiénes somos, qué hacemos, la estrategia que hemos seguido para realizar las siguientes tareas y un poco explicar la parte mecánica, electrónica del robot y del faro. Finalmente el faro un poco también como se ha construido. Bueno, somos un equipo formado por el Sergi Moac, el Ibrahim Amar y el Edgar Gallipoli. Yo soy Ninko Dinax y venimos de Cataluña. Estamos un poco separados, nuestras casas, pero vamos todos a la misma Universidad de Vic. Básicamente este es nuestro equipo, como hemos estado trabajando y nos hemos dividido en tres equipos prácticamente. programación, el Sergi Moac y el Ibrahim, mecánica, el Edgar y yo, y electrónica, un poco entre todos, pero solamente estos dos, el Edgar y el Ibrahim. Esta es nuestra estrategia que hemos seguido para realizar las tareas. Inicialmente situamos al robot al cero del campo y hemos ido a movernos a desplegar el faro. Seguidamente nos hemos movido al otro extremo del campo para levantar las banderas y finalmente nos movíamos hasta la zona sud, básicamente. Y finalmente al 95 izamos la bandera. También cuando nos pusimos fuerte y trabajamos más, a ver si podíamos progresar un poco más, hicimos el tema de las bollas. Y básicamente con esto contábamos tener entre 45 y 50 puntos. Este es nuestro robot, se conforma prácticamente a la parte mecánica, electrónica y programación. Y aquí se pueden ver algunas partes de electrónica, como hemos usado arduinos. Tenemos la mecánica, los motores y el tipo de ruedas. Luego hemos utilizado el líder, líder, digamos. Y el brazo este que tiene con... Espera, puedo girar. Unas ventosas para intentar coger bien los vasos. Bueno, yo me encargo un poco más de la parte mecánica. Y primero empezar hablando de la estructura, básicamente. Todo lo que es el marco es de perfil de aluminio, protegido por unas parades de metraquilato. Luego la base, como nos interesaba, que fuese un poco flexible para que las cuatro ruedas estén tocando al sol a la vez, también son de metraquilato. Luego utilizamos unas ruedas omnidireccionales que están dispuestas en 45 grados y con esto conseguimos movernos en cualquier dirección del robot. Luego disponemos del brazo, como ya ha mencionado mi compañero, una especie de garra que cuando el servo estira de la cuerda, pues recoge y hace tensión contra las paredes del vaso. También tenemos el bracito, que es para activar las banderas de los laterales. Y luego tenemos al final la bandera principal, que se activa con un servo, cuando quedan los 90 segundos. Bueno, pues yo os voy a explicar un poco más la parte electrónica. En primer lugar, podemos dividir nuestro esquema en dos partes. Tenemos los actuadores, que son las ramas que están en vuestra izquierda. Y por otro lado tenemos el lidar, que es la parte de visión. El lidar básicamente es un emisor de rayos intermitente. En nuestro caso no lo hemos utilizado como posicionador para posicionar nuestro robot dentro del campo, sino que lo hemos usado para calcular las distancias de todos los objetos que rodean nuestro robot y así evitar que nuestro robot choque o toque con cualquier otro objeto y así evitar romper el robot. Cuanto a las otras ramas, también las podemos diferenciar en dos tipos. En la parte de la derecha tenemos las dos ramas de los controladores o drives, que cada uno de ellos controla dos de los robots motores que llevan las ruedas para mover el robot. Y entonces tenemos dos controladores. Cada controlador, como he dicho, controlador robots. Y luego, gracias a la parte de software, que os va a explicar luego mi compañero, pues se pueden coordinar y hacer mover el robot. Finalmente, las otras dos ramas se basan en los dos arduinos, que básicamente tenemos un Arduino Uno que se va, bueno, que se encarga especialmente para el control de los servos. Así que la potencia viene de una fuente externa, de las baterías, que también se encuentran, tenemos dos baterías, una para el ordenador del robot, el NUC y las ruedas, y otra batería para los arduinos, sin tener en cuenta el faro. Entonces, volviendo a los arduinos, un Arduino se encarga del control de los servos y el otro Arduino, básicamente, se encarga del tirador para poder empezar, en cada caso, la competición. El caso es que el tirador avisa al máster, que es el NUC, para que inicie los otros nodos y poder empezar con la competición. Esta sería más la parte electrónica del robot. A continuación, mi compañero va a pasar a la parte de programación. Ok, yo os explicaré un poco la programación. Básicamente, nosotros no sabemos ROS, pero hemos aprendido de forma autodidacta y hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Así que el robot, como bien ha dicho, tenemos una CPU, es un NUC, Intel NUC i7 con 8 GB de RAM, instalado con Linux Ubuntu con 8 GB de RAM. Ya lo he dicho. Y tiramos ROS melódica. Y aquí, básicamente, lo que hemos hecho, como que no sabemos programar servicios y cosas de ROS más complicadas, básicamente hemos hecho todo nodos. un nodo muy grande, que es como Dios, es un nodo máster, que le hemos llamado. No sé, aquí. El nodo máster, mestre, que pone. Este nodo es el que ordena hacer funcionar todos los demás nodos del robot. Si este no da la instrucción de comenzar, el robot no se mueve. Básicamente, el máster lo que hace es leer ese Arduino pequeñito que tenemos, que está conectado al tirador. Y de esta manera, justo cuando tiramos, el Arduino le dice, empezamos la partida. También hay un selector que nos permite escoger el campo, si es el azul o el amarillo, porque como que es espejo, las coordenadas de posicionamiento del campo son diferentes. Así que, con ese selector, el máster también le dice a los otros nodos qué coordenadas tiene que cargar, si las del campo azul o las del amarillo. Después, tenemos el nodo, que hemos llamado primer nodo. Este primer nodo, básicamente, lo que se encarga es de hacer cinemática directa. Nosotros le decimos un punto del campo y él calcula el vector, que pone estos dos puntos, y descompone las velocidades en lineales en X y en Y. Estas velocidades en X y en Y se publican en un tópico que va hasta otro nodo, que es el nodo del hardware interface, que lo que hace es coger estas velocidades lineales, las multiplica por la matriz de cinemática inversa y, básicamente, conseguimos que las ruedas se muevan y vayan en la dirección que toca. Y, básicamente, luego hay otro nodo, que es el del NIDAR, que nos permite evitar colisiones. Y ahora, ¿se explicarán el faro a mis compañeros? Bueno, el faro también está compuesto por perfilería de aluminio y una base de madera. Ya que teníamos un peso limitado, pues hemos agujereado un poco la base de madera. Luego, para subir el faro, tenemos un sistema de poleas que están conectadas en serie a tres poleas y al acortar la cuerda, pues acorta las distancias entre poleas haciendo que se despliegue. Luego tenemos un botón de emergencia porque la pide así el reglamento y lo controlamos con una STM-F3 de un microcontrolador. Luego tenemos igual una batería lipo para alimentar todo el sistema. Bueno, y esta ha sido nuestra presentación. Como conclusiones del proyecto, nos hemos divertido mucho, que eso es básicamente lo importante, ya que esto es una competición y venimos a jugar. Ha sido un reto muy importante construir tanto el robot como el faro. Y bueno, dentro de lo que hemos podido, nosotros somos proyecto de ingenieros mecatrónicos, estamos estudiando ingeniería mecatrónica. Eso significa que no somos expertos ni en electrónica, ni en informática, ni en mecánica, pero tenemos suficientes conocimientos como para, entre todos, crear algo decente. Y la verdad que hemos conseguido hacer algo en lo que estamos muy orgullosos y que espero que a vosotros también os haya gustado cómo funciona en el campo. Y esto es todo. Muchas gracias y a ver qué tal van los partidos de la final. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿quién hace alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante la presentación. Os quería preguntar si me podíais aclarar, lo habéis comentado un poco, pero si pudierais explicar un poco más el uso que estáis dando al LIDAR. O sea, habéis hablado de calcular su posición, detectar objetos. Básicamente, como no somos expertos en ROS y en el tema de los SLAM y todo esto, no hemos podido hacer los beacons y tener posicionamiento por triangulación. Así que el posicionamiento lo hemos hecho por encoders. Pero el LIDAR lo utilizamos básicamente para detectar, como que el LIDAR nos devuelve la distancia, una lista con todas las distancias, todos los ángulos, tiene 718 posiciones, una resolución de 0,5 grados. Básicamente, nosotros, cuando hacemos la cinemática directa y vemos en qué dirección tenemos que ir respecto a la X del robot, que es esta, miramos qué ángulo tenemos y nosotros, de la lista, como que están ordenados los ángulos, digamos que le abrimos los ojos al robot respecto a la dirección a la que tenemos que ir, abrimos la dirección, 45 grados por un lado, 45 por el otro, y miramos si en ese rango de 45 grados, que es hacia donde estamos yendo, hay algún obstáculo. Y si hay algún obstáculo, pues hay un sistema de condicionales y tal que bloquea el robot hasta que ese obstáculo desaparezca. De acuerdo, muchas gracias. Sí, buenas, os quería preguntar, desde mi punto de vista, habéis hablado de los pasos en vuestra estrategia, pero realmente, ¿qué criterio teníais detrás? ¿Masimizabais puntos? ¿Masimizabais la distancia? ¿Cómo habéis elegido esa estrategia que habéis planteado? No sé si comprendí bien la pregunta. Básicamente, nuestra estrategia era hacer unos movimientos sencillos, sin ser muy ambiciosos, en los cuales pudiésemos asegurar un número de puntos más o menos homogéneo en cada partida. Que no en una partida hagamos cero puntos y en otra 80. Entonces, básicamente, lo que hicimos es medimos el campo o sea, las dimensiones del campo en milímetros que tenemos las medidas. Le hicimos al robot como un sistema en el cual le decimos las coordenadas de estas medidas del campo en las cuales tenemos que ir y al robot hacemos la ecuación de velocidades, distancia, partido, tiempo. Sabemos el punto en el que estamos porque lo recuerda el robot. Sabemos el punto al que tenemos que ir y le calculamos el tiempo. La velocidad de movimiento lineal es fija. La hemos fijado porque si no, esto puede llegar hasta dos metros por segundo y aquí se podría armar. Entonces, la velocidad la hemos fijado a 0,5 metros por segundo y calcula el tiempo en el cual tiene que estar moviéndose a esa velocidad lineal. Luego la matriz inversa, hacer los cambios y tal. Y, básicamente, con esto hemos conseguido bastante precisión en el campo y no sé si te he contestado. Sí, bueno, parcialmente, sí. Te quería preguntar también en el diseño del robot ¿cómo habéis llegado a esa configuración cuadrada? ¿Cómo habéis elegido ese tipo de ruedas? Bueno, en la competición hace tres años el equipo que estaba antes de que yo entrara tenía una configuración triangular y la idea era, con la misma saunidireccional, que el robot pudiera mover en cualquier dirección. ¿Qué pasa? Se les complicó mucho el tema de ecuaciones y el año que entré yo pues se decidió hacerlo cuadrado para simplificar un poco y por eso tiene esta configuración. Muy bien, ¿y en cuanto a las ruedas? O sea, ¿cómo habéis llegado a las ruedas sonidireccionales? Porque, bueno, investigando un poco en Internet hemos visto una máquina fresadora que tenía estas ruedas que se movían en cualquier dirección y nos pareció bastante interesante y de aquí ha surgido la idea. Muy bien, ¿y habéis calculado un poco el error que tenéis de posicionamiento de vuestro robot? Más o menos de medio centímetro. Sí, medio centímetro. Muy bien. Te quería preguntar también a nivel de electrónica que tenéis distintas tarjetas distintos motores, ¿habéis hecho algún balance energético para ver cuánto consume y dimensionar adecuadamente las baterías? Bueno, al principio básicamente cuando adquirimos las baterías sí que tuvimos en cuenta este balance energético pero sobre todo por parte de los motores y no de los arduinos básicamente ya sabíamos que no íbamos a tener problemas en cuanto a diferencia entre el consumo energético de los arduinos y la potencia de la batería pero sí que tuvimos mucho en cuenta este factor a la hora de comprar los motores. sí que hicimos ya las ecuaciones y en función de la potencia que tienen los motores bueno, que los cálculos no los hemos añadido pero están así que luego ya supimos si tendríamos que poner dos baterías cuáles eran las configuraciones de las dos baterías para optimizar el tema del espacio y luego tener la parte del medio libre para poner el tema de los vasos el tema del engancho de los vasos. Tenía también otra pregunta de software relacionada con el tema ROS que habéis dicho que no sois expertos en ROS entonces ¿qué os ha motivado a tener este middleware como entorno de comunicaciones en vez de usar Arduino puesto que ya teníais dos placas en Arduino? Bueno, básicamente vimos ROS como una oportunidad y vimos que gracias a ROS podríamos implementar muchas más cosas por ejemplo el tema del líder y poder tener un sistema un sistema sí bueno vimos todas las ventajas que podríamos añadir a nuestro robot implementando el tema del ROS y así consiguiendo tener una plataforma bastante sólida en cuanto al tema del software de nuestro robot y no tener complicaciones a la hora de comunicarnos entre las diferentes partes como por ejemplo el tema del brazo de los vasos por el tema de la visión del robot y sin tener en cuenta todo el tema por ejemplo de las banderas en cambio si hubiéramos utilizado las diferentes placas pues la comunicación no es tan no hablamos de complejidad sino del tema de la estructura una buena estructura en tu robot hace que luego cuando se complican las cosas es mucho más sencillo ROS utilizando el tema de los tópicos y la estructura de ROS ya te permite hacer muchísimas más cosas con tu robot y también cabría añadir el tema de los mensajes los tipos de mensajes que incluye la plataforma ROS en las cuales por ejemplo en el tema del líder pues tú puedes tener mucha información en un mismo mensaje y teniéndola clasificada de una manera determinada y estándar y eso es muy importante porque por ejemplo nosotros el ROS por ejemplo se utiliza mucho más por el tema del posicionamiento del robot pero nosotros solo lo hemos usado por el tema de la distancia y poder calcular o poder tener información del entorno entonces gracias a esta plataforma por ejemplo hemos podido utilizar el ROS el líder solo para esto también añadir que la idea también era añadir el local plan que ya incluye el ROS que ya hay un paquete de ROS que mezcla lo que es la odometría con el posicionamiento del láser pero como ya hemos dicho no estamos muy experimentados y no hemos conseguido sí básicamente eso o sea ahora hemos más que nada hemos usado el ROS como plataforma y aún todas las ventajas que teníamos pensado pues aún no las hemos implementado del todo pero aún así hemos sido capaces de experimentar y poder ver las pequeñas ventajas que tiene el ROS ¿Y habéis llegado a usar el entorno de simulación tipo ROS-Gasebo? Con el Revit sí para el líder sobre todo para tener un modelo en 3D con el gasivo y poder hacer las simulaciones antes de cuando el robot aún estaba en construcción los de programación necesitamos hacer pruebas y ver que realmente el robot se posicionaba bien y que iba de un lado al otro pero luego para implementar la parte más de visión no hemos acabado de tener tiempo Bueno pues os quería dar mi enhorabuena por ello porque el ROS lo que permite es no reinventar las ruedas sino construir todo lo anterior Sí pero sobre todo sobre todo entre todo el tema de la pandemia y el material pues también ha sido un factor que bueno que se tiene que tener en cuenta un poco y como he hecho mi compañero vimos estudiamos en una misma universidad pero claro cuando estábamos todos en casa también era un poco complicado pero sobre todo más que nada es el tema de conocimiento como usted debe saber para utilizar todo este sistema pues como ha dicho mi compañero en el tema de ROS ha sido un aprendizaje autodidacta entonces poco a poco vamos mejorando para nosotros ha sido una gran mejora implementar tanto las O-Drives y el ROS en nuestro robot y esperamos que para las próximas competiciones ya utilizar todo el sistema de posicionamiento y las si exprimir el ROS pues hasta que podamos más Magnífico y por último una última pregunta relacionada con el tema de la pandemia ¿cómo os habéis organizado durante estos meses? Básicamente básicamente la parte de mecánica lo que ha hecho es coger y basarse en la pregunta anterior que has hecho el tema de las baterías en el tema de la fricción que deben tener los los polpos estos para coger los vasos y se ha basado más en la parte de los cálculos y nosotros por la parte de programación nos hemos basado más en el tema del ROS en el tema de los tutoriales así que nosotros no hemos tenido muchos problemas ya que gran parte de estos tutoriales los puedes hacer con tu propio ordenador en casa pues los de mecánica no pudieron avanzar lo suficiente por lo tanto el robot se hizo hasta que pudimos volver a la universidad si al final vimos que se nos caía el tiempo que venía que volvían a competir pero luego también también la urobot nos avisó con mucha interacción y al final pues nos dijeron que podíamos competir así que nosotros acabamos de organizarnos exprimir nuestros conocimientos al máximo y al final pues obteniendo resultados satisfactorios enhorabuena chicos gracias paso a todos mis compañeros perfecto bueno antes de nada felicitaros por el trabajo que habéis hecho me parece estupendo gracias tiene mucho mucha tecnología he querido entender que los vasos no los detectabais o sea tenéis la telemetría para el campo pero los vasos no los habéis no habéis llegado a tiempo a poder detectarlos para moverlos bueno el tema es que bueno si quieres lo dejo para el tema de la mecánica porque fue uno de los principales problemas que tuvimos para no implementar o sea por parte de programación sí que lo teníamos todo controlado pero el tema del posicionamiento del robot el robot no acababa de ir como queríamos los offsets eran más de los de lo que nosotros esperábamos y al principio pensábamos que era un problema de programación un problema por el simple hecho de utilizar como ha dicho mi compañero la simple ecuación de la velocidad y así poder llegar con alguna cosa pues bastante avanzada pero finalmente nos dimos cuenta que el problema era mecánico y nos dimos cuenta ayer porque bueno fuimos solucionando varias cosas pero finalmente pues al cambiar una placa y volver a cambiar diferentes partes del robot por ejemplo la base de abajo es cuando nos dimos cuenta que el problema ya no era de programación sino que las ecuaciones eran más correctas las velocidades también sino que realmente había un pequeño fallo y los robots no las las cuatro ruedas no tocaban de manera igual con el suelo entonces cuando solucionamos este problema ya hemos implementado la parte de los vasos casi un momento es por eso que en la primera ronda no hemos podido hacerlo de los vasos pero nada a la que hemos vuelto ahí y hemos vuelto a activar la parte del código que era de los vasos y hemos hecho cuatro pruebas y hemos podido hacerlo en la segunda tanda aunque ha pasado el tema del faro que ha sido un problema técnico al final pues hemos conseguido avanzar en esta parte de la competición muy bien y una pregunta ¿qué tipo de motores tenéis implementados en la plataforma? Brazless sí, sí muy bien pues mucha suerte en la final muchas gracias ¿alguna pregunta más? Sí, tenía una una pregunta más no hemos podido verlos en acción estos estas pinzas para coger los brazos pero su el diseño parece parece interesante entonces os quería preguntar un poco cómo habéis llegado a él ¿lo habéis ido iterando? a partir de una idea inicial básicamente el diseño la idea de este actuador ya que como el tema se ha reciclado del año pasado esto se nos ocurrió el año pasado y empezamos a pensar cómo coger un vaso pues podemos usar ventosas pero el problema de las ventosas es que hay vasos que están boca arriba y vasos que están boca abajo entonces o pones una ventosa que se alargue mucho o y pensábamos que era bastante complicado entonces sinceramente lo de coger las ventosas por el lado no se nos ocurrió y después pensamos cómo conseguir coger un vaso sin o sea con bastante tolerancia porque una ventosa por el lado como te mueves un poquito al lado ya no hace bien en el vacío y no lo coge bien entonces cómo conseguir que coger un vaso pues eso sin tener en cuenta sin tener que tener una precisión muy alta y se nos ocurrió pues meter como una especie de globo que entrase dentro del vaso y al hincharse por fricción se llevase el globo lo que pasa que el globo pues requería pues válvulas pues para el aire y todo el tema del globo que no pesa y al final dijimos y si en vez de un globo hacemos como una pinza un sistema que se expande y es como si puede ser un globo una bola que se hincha dentro del vaso pero sin ser una bola realmente y sin hacer falta de válvulas ni nada entonces pusimos este sistema hicimos un modelo de impresora 3D primimos las piezas lo montamos y luego se nos ocurrió con una cuerda y un pequeño servo que estira la cuerda y pues lo hincha y de esta manera pues ya conseguíamos hicimos unos cálculos del tema de la fricción por eso tenemos un poco de silicona aquí para aumentar la fricción con el vaso porque desvalaba y vimos que con estos pequeños haciendo este pequeño sistema para aumentar el par del motor el par de fuerza pues conseguíamos coger bien los vasos todos y ya está luego solo hacía falta levantarlo y llevarlo hasta el sitio que tocaba y pusimos estos seromotores aquí para poder elevar todos los vasos del tirón hacían falta dos porque con un oso no teníamos fuerza suficiente para levantar todos los vasos y básicamente esta fue la idea básicamente queríamos coger los vasos como que el año pasado no teníamos mucha precisión de movimiento pues queríamos coger los vasos sin que hiciese falta mucha precisión sino que como que hace como un poco de embudo si estás un poco por el lado automáticamente el vaso se coloca ya solo en la posición correcta y es más fácil cogerlo de acuerdo muchas gracias y enhorabuena bueno muchas gracias por la presentación vamos a podéis bajar si queréis bueno le podemos dar un aplauso otro aplauso porque gracias gracias gracias